Informar a la población, especialmente a los pares de familia, que cuando hay esta temporada de frío, el ingreso a las unidades educativas es media hora después. Para los del turno de la mañana, el turno de la tarde, media hora antes, tienen que salir. Eso está normado en la resolución ministerial 01 de 2018. Esto automáticamente conocen los directores de unidades educativas, también los maestros, que los estudiantes tienen que aplicarse el horario de invierno cuando está haciendo frío. Recomendarle a los pares de familia que no lo manden porque hace bastante frío, digamos, mandarlos temprano y los alumnos se van a resfriar, se pueden enfermar y esto ya es más complicado, que les perjudica más para su avance en las unidades educativas. Gracias.